La primera cuota a los 90 días. Crédito personal con su recibo de sueldo. ¿Qué esperas para tener esta tarjeta? Comprá con confianza, venía a Garbarino. Davidoff, Premium Tobacco. Ibeco lanzó sus nuevas furgonetas diésel eléctricas. La última generación de tecnología híbrida desarrollada por la empresa será aprobada por la firma FedEx Express, que protegerá el medio ambiente y ahorrará combustible y energía mientras reparte el correo en Milán y Turín. Un chino más en el país. Es que Chery Sogma, la empresa de capitales chinos y argentinos, presentó el Tiggo 2.0, su primer modelo y un Tigre, que viene con cinco colores diferentes y con todos los chiches de un vehículo utilitario deportivo con MP3, USB, aire acondicionado y muchos chiches más. Volkswagen anunció que abrirá una planta en los Estados Unidos, desde donde fabricará sus nuevos automóviles. La automotriz alemana planea producir un coche creado específicamente para la región e invertir mil millones de dólares en la economía norteamericana. La idea es que las operaciones arranquen en el 2011. Se termina una nueva edición de SIDECAR en este El Mundo de los Detalles con Inés Rusquellas, que me vino con qué edición. Estuve mirando un poquito las acciones de marketing de las cuales siempre hablamos de las grandes tiendas o de las grandes empresas y estuve mirando, por eso en dos superestadamos que voy a contar cosas que ha hecho y que hace Neiman Marcus, la tienda por departamentos, así como más top de Estados Unidos. Y esta vez, el año pasado, en el 2007, Neiman Marcus cumplió 100 años. Entonces, para festejarlo, invitó a una decena de firmas muy famosas, no más top, que son lo que vende en realidad Neiman Marcus, a hacerle productos exclusivamente para ellos. Uno de los que a mí, uno de los que a mí más me encantó fueron los bolsos y cinturones y zapatos que hizo Prada, especialmente para Neiman Marcus. Y lo que más me encantó de Prada fueron unos espiletos, para pasar las fotos, con unos tacos impresionantes, divinos. Y en el taco, tiene marcado Prada, por Neiman Marcus, 1907-2007. Bueno, se vendieron, había 20 entre bolsos y cinturones. Los estiletos costaban 2.000 dólares. Hay varias señoras que deben andar por allí con sus estiletos Prada, con ese signo, ¿no? Qué impresionante, ¿eh? Así que... Mirá vos, como una tienda muy famosa y muy antigua... Muy antigua. ...cómo se puede reciclar, ¿no? Cómo puede reinventarse y cómo puede subirse a la moda de la mano de los principales proveedores, digamos. Sí, porque son sus habituales proveedores, porque ellos venden, invitaron a varias marcas, ¿no? Los rescaté de Prada, porque fue lo que más me llamó la atención, esos estiletos tan lindos. Un mundo de detalles, aquí en Sidercar, ¿un día va a traer algunos estiletos, o sea? Paco Alto, bueno, voy a venir con Paco Alto. Sí, un día, un día con Paco Alto, ¿sí? Sí, pero no los de Prada, porque no llegué a comprarlos. Ah, no sé. ¿Dos lucas serían verdes? Verdes. Ah, no eran euros, ¿eh? Sí, está. Bueno. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en Sidercar para disfrutar este. Un mundo de detalles y de estiletos de 2.000 dólares. ¿Le anima, Marcos, ellos? Hechos por uno. Por Prada. Por cualquiera. No es por Rueda. Nos vemos, ¿eh? Chao, hasta luego. No me mires más así. Es lo que quieres de mí, de ti, de mí. Los notros, al menos una vez en la vida. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Las servicios de Europa. Cuando no existe nada que esté adelante, el único camino es la innovación. Mercedes-Benz Argentina. Deje volar su imaginación y escape con ella de la ciudad. Venga a disfrutar de un entorno natural, del calor del leño y el sonido del agua corriendo. Déjenos atenderlo como usted merece. Le ofrecemos dentro de nuestro resort, tres espacios gastronómicos diferentes y especiales. El renovado Hotel Panamericano Bariloche Resort y Casino. Lo que está esperando. Descubra nuevas sensaciones. Agradecimientos. El renovado Hotel Panamericano Bariloche Resort. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.